¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Heroes of the Storm, una partida rápida, básicamente porque todavía soy nivel bajo y no tengo desbloqueadas las partidas por clasificatoria y demás. Pero bueno, antes de ponernos con la partida, quiero explicaros lo que va a pasar con Minecraft, ¿vale? Desde hace un tiempecillo ya no es tan visto como antes, ¿no? La gente ya pasa de ello y... Yo quiero tener más o menos un mínimo de visitas para seguir subiéndolo y quiero darle un descanso porque como no considero que es lo suficientemente visto, pues no voy a estar perdiendo tiempo grabándolo, ¿vale? Así que le voy a dar un descanso y ya está. Esto no quiere decir que vaya a dejar la serie esta de Penguin Ambulante 2, por ejemplo. No quita que suba a lo mejor un vídeo la semana que viene, ¿no? Pero quiero darle un descanso, ¿sabéis, no? Así que nada, vamos a ponernos con esto, que es lo que va a estar en vez de Minecraft, seguramente casi siempre. Ya volveré con Minecraft, ¿vale? Estamos en Heroes of the Storm, MOBA como veis, de Blizzard. Voy a explicaros así un poquillo las cosas en este vídeo. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en esta jugada, que aquí estamos todos los héroes de mi equipo, que son los muñequitos que llevamos nosotros, ¿vale? Las demás personas. Eso se llama héroes. Y los del equipo contrario, aquí dándonos de hostia, andamos en peza. Parece que fuimos todos ahí a lo bestia, ¿no? Todos pensamos igual. Aquí me saco la primera baja, ahí la segunda. Va a pasar unos segundos hasta que me saque la tercera. Ahí está. Incluso una cuarta, de seguidas. Ahí está. No es fácil hacerse cuatro de seguidas, ¿vale? Y no me saqué una quinta porque no vi a ese hombrecillo que viene por ahí abajo rápido, ¿no? Si no, incluso a lo mejor me lo hubiera podido sacar. Pero bueno, ¿en qué consiste este juego? Pues lo veréis mucho si os parecerá que es parecido al LoL. Pero la verdad es que es bastante más complicado. La mecánica es similar, ¿no? Destruir el núcleo, que en el LoL se llama eso, del equipo contrario. Y ya está. Pero es bastante más complicado. Tendremos que ir destruyendo a los héroes de los enemigos, que como ya os he dicho antes son los personajes que llevamos nosotros. Matando a las torretas, destruyendo, mejor dicho, las torretas, fortalezas y las fuentes de vida. Que si nos acercamos a ellas nos dan vida, no siempre, ¿vale? O sea, las usamos, pasa un tiempo y luego ya nos podrán dar otra vez vida. Las torretas, las fortalezas, eso. Y por último, el núcleo del enemigo, ¿vale? Todo ello invocando a unos golems, los hay de varios tipos, ¿no? Yo los he clasificado así, más o menos. Tenemos los esbirros normales, ¿vale? Son estos soldaditos pequeños que vais a ver ahora mismo. ¿Veis estos que están aquí, que son muy pequeñitos? Esos son los esbirros normales, ¿vale? Luego hay otra clase de aliados nuestros, que son un poco más fuertes. Son esbirros, sí, pero más fuertes, ¿vale? Luego están los golems. Bueno, los mini golems, mejor dicho, que para ellos hay que ir a su campamento, ¿no? Enfrentarse a ellos, tomar el campamento y ya te obedecerán al grupo entero, ¿no? Y lucharán por ti hasta que les mates. Y luego están los goles grandes, que es como este que estáis viendo aquí, por ejemplo. En este mapa, las minas encantadas, tenemos que conseguir, bueno, primero bajar aquí a las minas. Entonces, cuando se abran, matar a los esqueletos que hemos visto antes, nada más entrar que he visto. Nosotras unas calaveras, que son lo que estáis viendo abajo a la derecha, en el mapa, ¿vale? Como veis, mi equipo tiene 14 ahora mismo. Y incluso matar al golem este, que estoy luchando yo contra él ahora solo. A ver si vienen ya a ayudármelo. Y él también nos dará bastantes calaveras. Una vez que hayamos hecho esto, pues le podremos, o sea, le invocaremos sí o sí. Siempre se invoca, ¿vale? Al menos en este mapa. Pero según cojamos más o menos calaveras, será más o menos fuerte, ¿vale? Pero el golem siempre va a salir, ¿vale? Lo único que cambia es eso, por las calaveras. Como veis ahora, el enemigo contrario tiene 4. Y nosotros, mi equipo, tiene 18. Bueno, ahí nos matamos casi que los dos a la vez, porque me da la muerte a mí en vez de al compañero. Así que nada. Bueno, mi personaje, que no he dicho nada todavía, es Bala, cazadora de demonios de Diablo 3, ¿vale? Que sale en Diablo 3. Es de tipo asesino, son personajes difíciles de llevar, ¿no? Porque suelen quitar bastante energía, pero también reciben muchísimo daño. O sea, son personajes que nada más empezar es imposible casi enfrentarse a un héroe del equipo contrario. Porque te van a matar, por eso tiene tanto mérito que me haya hecho una cuadruplena para empezar, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado si tienes a estos asesinos, ¿no? Por ejemplo, veis al... Bueno, es que ahora se acaba de ir. En mi primera partida llevé a otro, ¿vale? Que es con el que estaba disparando ahora. A ese, al bolligón este. Ese es el nombre del usuario, ¿vale? El personaje que lleva es Hilda. Me lo pedí yo en la primera partida y fue horrible. Si tenéis que llevar a un asesino, mejor que sea así a distancia como el que llevo yo, ¿no? Que veis que dispara con las ballestas. Porque es que si nos van a reventar. Mejor disparar desde lejos con un asesino. Al menos a mí yo lo llevo mejor así. Ahí tenemos otro asesino que a mí. Luego también hay tipo guerreros que es como el centauro ese con el que estaba luchando. Bueno, el centauro, el tauro este. También tenemos de apoyo que dan vida y nos suben al ataque y demás. Muy parecido al lore en ese sentido. Ahí como veis me ha salido para elegir un talento. Ahí con eso que elegiremos nos irán subiendo a lo mejor el movimiento este que uso yo con la W. Que lo veis abajo en el centro, ¿vale? Esos son los distintos movimientos especiales que tengo. Ese podré dispararlo con hielo, ¿vale? Para talentizarlos. O, ¿veis el del candado? Pues, según llegue yo a un nivel en la partida, pues tendré un movimiento más especial que los demás, ¿no? El movimiento especial se llama, básicamente. Y eso vamos mejorándolo durante la partida y demás. También tengo un movimiento que atacando normal. O sea, un talento, perdón. Que atacando normal me llevo energía de los enemigos, lo cual es súper ventajoso la partida. Siempre lo cojo. Siempre suelo usar, coger los mismos talentos, ¿no? Siempre suelo hacer las partidas en ese sentido iguales. Porque ya me he cogido más o menos el camino, ¿no? Para manejar a Bala, que es mi personaje. Y ya siempre lo hago así. Bueno, ahí vemos a otra Bala del equipo contrario a la que voy a matar en 0,1. Ahí está. Y bueno, ¿qué más deciros? La vida la veis abajo, al lado de mi personaje. La barra verde. La de abajo es el maná. Que eso se consumirá con los ataques estos de Q, W, E y R. Que será el siguiente que nos den. La Z es para llamar a la montura. En este caso yo un caballo, como veis ahora. Y la B sirve para volver a casa, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que es donde estoy yendo yo ahora mismo a pie, básicamente. Aquí. Que es donde recuperas energía. Bueno, en esa pantalla se ven las muertes que he hecho yo. Las que he mandado a mí. Que ahí eran dos. El daño de asedio, que es el daño que le inflijo a los enemigos. Bueno, a los enemigos y a las torretas también, a las fortalezas y demás. El daño en general, ¿no? Luego también tenemos el daño a héroes, que es el que se les inflige a los héroes. Y el daño, o sea, la curación, que de eso yo siempre lo tengo a cero, porque no tengo ningún ataque que cure a mis aliados, ¿vale? A mis héroes. ¿Qué más contaron? El cuadrito ese que tenéis arriba del todo, que pone ahora mismo 8-9 y el tiempo. Bueno, pone el tiempo de la partida, ¿vale? El 8 es, pues, el 8 es cómo vamos, ¿no? En la partida. Vamos 8-9. Ya está. Es el nivel más o menos que llevamos todos, ¿no? Se puede resumir así, ¿no? Como el nivel que llevamos y cómo vamos en la partida. Yo más o menos lo resumo así. Y poco más que contaros. Yo creo que desde el hub este de la pantalla ya lo hemos visto todo. Cada vez que nos maten, o que mueran los demás, tendremos que esperar un tiempo para reaparecer. Ahora mismo, bueno, ya no... Bueno, sí, del equipo contrario, como veis, arriba a la izquierda hay un 11, trabajando 10-9. Ese es el tiempo que tiene que esperar para reaparecer. Ahora, como veis, hay otro de mi equipo que tendrá que esperar también lo suyo para reaparecer. Bueno, aquí ya nos metemos a lo bestia. Destruyendo la foto de curación, la fortaleza que hay ahí. Aquí creo que me hago otra muerte. La verdad es que esta partida es flipante. De las veces que más héroes he matado. Yo no voy casi siempre a matar héroes, ¿vale? Siempre mola, ¿no? Porque yo siempre voy más o menos a ganar experiencia para mi equipo. Matando a esbirros suyos, fortalezas y demás. Pero bueno, siempre que mato un héroe, pues también mola, ¿no? Tampoco suelo estar junto con los demás, ¿no? Siempre que piden ayuda, y eso sí, ¿no? O hay veces que a lo mejor estoy a una cosa y voy a ayudarles, porque sí. Pero estar así todos juntos, pocas veces, ¿eh? Ahí arriba a la derecha, como veis, hay unos bichos muy grandes, ¿no? Esos son los mini golems que os he dicho. Esos son los que están en sus campamentos. Tendremos que luchar contra ellos. Tomar sus campamentos y ya luchan para ti hasta que se mueran. Ahí, como veis, huyo porque me van a matar. Así que voy a curarme y ya está. Como veis, esta partida la llevamos muy bien, ¿no? Dentro de nada van a revivir, bueno, a aparecer los golems tochos del mapa. Que son los de las calabras que os he comentado antes y ya veréis la que se lía. El nuestro es bastante más fuerte. Como veis, está a 61-21, ¿vale? Así que les vamos a dar, pero bien. Ahí, como veis, un jugador de mi equipo pide ayuda para tomar un campamento. Y lo que hacemos es ir todos a por él. Lo que pasa es que aquí me encuentro con el hombrecillo este. Pero yo creo que me lo cargo incluso, ¿no? No, claro, aquí huyo, sí, porque me viene el otro. Y no se podía. Aquí ya aparecen los golems. Como veis, al final el nuestro tiene 79, el suyo 21 de poder. Esa barra azul de vida que se está llenando es la vida de nuestro golem. Y la roja es la suya. Como veis, le sacamos bastante. Me dan otro talento. Disparo con escarcha. Eso es lo que hace ralentizar a los enemigos. Y ya tengo el golpe especial, ¿no? El de la R. Que es el más potente que tiene este personaje. Tienen dos, ¿vale? Todos los personajes creo que tienen dos. Este tiene uno que veréis ahora. Que dispara así como en círculo muy rápido. Y luego otro que nunca he usado, la verdad. Y bueno, ahí ya se ha levantado nuestro golem. También irá a por sus torretas y por la fortaleza, ¿vale? Poco a poco. Primero una, luego otra. Y este, en general, va a quitar un montonazo. Porque es de nivel casi 80, ¿vale? En una partida nos sacó el equipo contrario a nivel 100. Y perdimos directamente, ¿sabes? Entre que íbamos mal y eso. Ahí está el del equipo contrario. Como veis, le baja la vida bastante rápido, ¿vale? A un cierto nivel 21, no vale para nada esto. Encima le están dando aquí el otro héroe, las dos torretas. Ahí yo, pues, va a caer en nada. Ahí veis que me hace un ataque, ¿no? Que me deja paralizado. Pero nada, ya ha caído. Como veis, muy, muy flojo. El nuestro también está bajando bien la vida. Pero yo creo que está todo el equipo ahí pegándole. Si lo veis en el mapa, ahí lo podéis ver. Los esbirros también te dan experiencia. Por lo cierto, que no lo he dicho. Que sirve para subir de nivel todos los héroes del equipo, ¿vale? A cuanto más nivel, mejores... ¿Cómo se llama? Más características tendremos, ¿no? Más talento, que no me salía. Que es lo que nos dan para mejorar los ataques especiales. Y además, mira, ahí estoy atacando a un... A dos minigolem, ¿no? Ahí he matado ya a los dos. Bueno, el otro le ha matado a otro. Tomamos su de este. Y ya luchan por nosotros. Es una partida que va muy bien. Estamos dando un palizor impresionante. Ahí me cargo otro, ¿no? Ahí, ¿no? Pues no, creo que sí. Ahí huyo porque me está agarrando la torreta. Y contra la torreta sí que no hay nada que hacer. Si te empieza a dar ya a ti, seguro que mueres. Para que no te dé, tienes que ir con esbirro, ¿no? Estos soldaditos pequeños que están aquí. Aquí, si vas con ellos, se van a centrar en ellos, ¿vale? Ahí está nuestro golem a tope. Todavía sigue vivo para que veáis. Que es que hemos cogido uno bueno. Asesinato doble otra vez. Y no me hago un triple porque no hay nadie ahí para hacérselo. Aquí ya entramos en su nexo casi. Diez asesinatos seguidos, por cierto. No seguidos de uno detrás de otro. Sino que no me han matado ninguna vez entre esos diez, ¿vale? Ahí ya entramos del todo. Hay dos torretas y una fortaleza. Aquí me voy porque me estaban dando ya. Y bueno, así son las partidas. Al menos una partida buena, ¿no? No voy a subir todas las partidas así de buenas, obviamente. Habrá partidas malas. Habrá partidas regulares. Esta es que me salió muy bien. Esta fue la polla. Así que nada. Queda poquísima ya de partida, de hecho. Ahí me da un... Si veis que me dan asesinatos así de repente. Y ahora mismo no estaba luchando. Es porque tengo un talento que lo que hace es que debilita un poco a los enemigos, ¿vale? Según le he atacado, se van debilitando un poquito. Y si lo dejo a lo mejor con, yo qué sé, diez de vida, pues al final caen, ¿vale? Por eso, por lo que me dan un asesinato así de repente, ¿vale? Y eso. Yo creo que también lo dan un poco en cuanto a asistencia, ¿no? Si yo empiezo a pegar a uno, le quito mucha vida. Y viene un tío y le mata. Yo creo que eso también hace que me den el asesinato a mí, ¿vale? Y poco más que contaros. Que tenga que contaros así. Ahí me ha matado a otro, creo. No, ahí no. Poco más, la verdad. Ya os he dicho... Bueno, veis, ahí me matan ya cada mirada de asesinatos. Llevo diecisiete, dieciocho. Tres, tengo el mayor daño de asedio del grupo. Es una pedazo de partida de la hostia. No me he fijado en la experiencia. Que es la experiencia total que gana el equipo aquí. Como diría, pero vamos, que seguro que también llevo yo un montonazo. Una muy buena partida. Como veis, me toca esperar ya bastante. Según va avanzando la partida, tienes que esperar más. Al principio son cinco segundos o tres, o sea, que no es mucho. Pero como veis ya, una vez va avanzando, pues sí, hay que esperar más. Se van a abrir otra vez las minas. Justo a 30 segundos. Y nada, igual que antes, ¿vale? Bajamos, matamos a los esqueletos, cogemos las calaveras para darle más o menos potencia a los golems. Pero vamos, que ya los golems de poco nos van a servir. Tenemos a dos mini golems ahí pegándole a una fortaleza arriba. Creo que otro va a por el núcleo ya. Nah, esto está ganado, ya está. O sea, le quedan dos fortalezas a ellos. Lo veis en el mapa. Las torrecitas estas de color rojo son las fortalezas. La corona esa es su núcleo. Y bueno, también creo que las torrecitas estas indican también las fortalezas. Pero bueno, quedan dos y el núcleo, ¿vale? O sea, que es que no queda nada. Luego el núcleo tiene como un escudo, pero bueno, son a que vais tres o cuatro, se quitan nada. Aquí como veis ya los mato rapidísimo. Ya tenemos ocho calaveras, o sea, que ya de momento ya vamos ahí con ventaja para el golem. Podría pegarme con él, pero es una tontería. Aprovecho que no hay nadie, me voy a por los esqueletos y a conseguir calaveras. Ahí lo veis, ya está. Son personajes muy buenos los asesinos porque quitan muchísimo, pero tienes que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Porque eso, te quitan a ti una barbaridad de vida. Así que tienes que estar moviéndote todo el rato y demás. Sobre todo si coges a uno que no es de larga distancia como este, ¿no? Pero nada, está... Además, los héroes que cogieron ellos, o sea, mi grupo, también estaban muy bien, ¿no? Porque había uno de soporte, ¿no? Como es este que tenemos aquí al lado. Bueno, este de soporte y de dar hostias también, de apoyo, ¿no? Por así decirlo. Luego este que tenemos aquí es de cuerpo a cuerpo, de unas hostias de la leche. Y no sé si había otro asesino por ahí, creo que sí. O sea, que era una partida así, la verdad, que mola, ¿no? Ahí he abandonado a mi compañero, sí, pero bueno. Quería coger las calaveras. Yo creo que es más importante coger las calaveras ahora mismo que enfrentarse a los héroes. Pero nada, aquí ya me toca huir porque sí. Aquí me matan dos contra uno y dos de cuerpo a cuerpo, que creo que son, me matan. Pero nada, me voy y ya está. Le he abandonado, sí, mal por mí, pero bueno. Aquí ya luchamos mejor. Ahí, dos contra uno, pues ya mejor para mí, ¿no? Incluso se va. Ve que tenemos las dos torretas ahí de las primeras todavía de pie. Yo creo que no han tirado ninguna, de hecho, todavía. O sea, que fijaos si van mal ellos, ¿eh? Y nada, poco, queda más. Ahora, como veis, su golem es ya el doble de fuerte que el nuestro, casi. Pero vamos, que de poco le va a servir ya, ¿eh? Bueno, si yo voy todavía otra vez, ¿veis? Otra muerte que me han dado. Ya lo digo, será por eso que os he dicho o por el tema de las asistencias, ¿vale? No lo tengo muy claro todavía, la verdad. Llego jugando una semana menos, ¿sabes? O sea, que soy nuevo en esto, ¿vale? Así que eso. Ahí estaba esperando a ver si estos dos se decidían a enfrentarse al golem, pero... Como no se decidían, digo, pues paso. Si para lo que queda, ya no nos van a ganar. Está claro. Así que nada. Creo que ya acabamos, vamos todos al núcleo y lo conseguimos ya. Me suena, ¿eh? Como veis, ellos han llamado a dos golems, mini golems. Pero nada, caen muy rápido ya. Claro, a estas alturas esos bichos ya no son nada. Nada, aquí está claro que van a caer esos dos héroes enemigos. Somos cuatro contra dos. Al menos creo que caen. Sí. Bueno, pero huyen directamente, ¿vale? Así que nada. Está claro. Ahí muere uno. Me dan asesinato a mí por lo que os he dicho. Todavía queda la fortaleza ahí. Creo que me la cargo yo. Sí, bueno, junto con este de ahí. O sea, para mí. Otra torreta ahí. Yo creo que pasamos ya de esta incluso, ¿no? No sé. La grabé hace un par de días, así que... Nada, si nos la quitamos, yo qué sé. Yo creo que más que nada para hacer puntos, ¿no? Pero vamos, aquí ya creo que vamos ya por el núcleo. Y ya poco queda. La última muerte de héroe ahí. No. Escapa a curarse. Nada, si es que no les queda otra que escapar y curarse. Porque es lo que hay. Incluso me voy yo también. Ahí nos dan el último talento de nivel 20. Ya no nos van a dar más en la partida, ¿vale? Cojo ese de venganza que creo que hacía más daño. Y poco más. No sé si revivirán los golems otra vez. Sí. Ya están creciendo. Como veis, el suyo ahora tiene 74, ¿vale? Eso, si no fuéramos tan bien, nos podría haber costado la partida, yo creo. Bueno, no. La partida no. Pero habríamos tenido que ir los 5 a por él, ¿eh? Ahora creo recordar que yo me quedo aquí pegándome con el golem. En vez de ir a por su núcleo. Pero bueno. Sí. Aquí ya estoy avisando de su golem. Pero claro. Ellos están ya diciendo, si vamos a ganar, ¿para qué vamos a ir a por el golem? Es una tontería. Pero bueno. Yo me quedo aquí, ¿no? A proteger un poco el núcleo y eso. Pero nada. Como veis, ahora su vida es bastante más... Más larga, ¿vale? Y le quito menos. Ahora porque le están dando las torretas y eso. Pero vamos que... Que tiene un montonazo. Como veis, para esto sirven los goles en tocho, ¿vale? Para destrozar las torretas y las fortalezas de 2 golpes, básicamente. Nuestras torretas y fortalezas tienen munición limitada, ¿vale? No sé si ahora... Bueno, no se ve muy bien. Bueno, ya han matado al núcleo. Pero tiene sus balas debajo de la vida, por así decirlo. Y nada más. Partida ganada. Una partidaza increíble. Ahora vamos a ver las estadísticas y demás. Y nada más. No sé si comentaré todas, ¿vale? Eso sí, puede quedar alguna en la suba sin comentar. Pero bueno, esta era la primera y quería explicaros un poquillo las cosas y demás. Ganamos experiencia, vida... O sea, vida, dinero y demás. Subo de nivel. Me dan oro. Y cosas más. Nada más. Espero que os haya gustado la partida. Like, favoritos, comentar. Suscribiros y no estéis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!